Padres de familia de los estudiantes de la Escuela Eduardo Santos de la Comuna 6 de Barranca Bermeja han hecho llegar una denuncia a la redacción de Enlaces Noticias por el mal estado en que se encuentra esta institución educativa. Ellos aseguran que las paredes y el techo se encuentran agrietados y esto provoca la inundación de la estructura. Día tras día el colegio se va deteriorando y pues todo esto no se ve nada agradable para que los niños ingresen a sus clases. Este colegio está tristemente abandonado, las paredes, las aulas, está bastante inundado, se mete el agua. Pues no considero que esté en altas condiciones para que los niños ingresen a clase. La comunidad siente temor por el pronto regreso que tendrán los estudiantes de la Escuela Eduardo Santos en la modalidad de alternancia. Porque eso ya lleva siempre bastante rato de estar ahí y pues yo como madre que tengo niños estudiando ahí, eso sí me preocupa bastante, que nadie le ha puesto mano, ninguna entidad ha estado pendiente de eso. Entonces, no sé usted qué diga, reunirse o apoyar o buscar o no sé usted qué es como la cabeza ahí mayor solicitar y hacer derechos de petición de alguna manera, porque la verdad es que los niños no pueden entrar a clases así de esa forma. Los padres de familia esperan una respuesta oportuna por parte de las autoridades correspondiente para una pronta solución.